Se hicieron por parte de esta institución, de este departamento, para garantizar el orden, la paz y la tranquilidad de estas fiestas de noviembre que pasamos aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es la evaluación, Erick, que se hizo por parte de su departamento en referencia a estas festividades que acabamos de pasar? Buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para informar a toda la ciudadanía sobre los resultados de este feriado, de los 203 años de independencia de Cuenca. Tras disposición de nuestro alcalde, se ha trabajado en seguir siendo la ciudad más segura del país, para que Cuenca siga siendo ese destino turístico para todos. Nuestro alcalde ha dispuesto un contingente de 2.945 recursos para este feriado, en donde son un apoyo humano, logístico y maquinaria durante estos días de azueto. Es gratificante para nosotros, como Dirección de Gestión de Riesgos, informar los datos favorables que tenemos, hemos batido récords en temas de tranvía, por ejemplo, que años anteriores hemos tenido valores inferiores, ahora se obtuvo alrededor de 27.500 visitantes en el pico más alto que se obtuvo. Así también en el tema del aeropuerto Mariscal Lamar, en el año anterior, en noviembre del 2022, se obtuvo una visita de 2.316 pasajeros, que comparado a este año se obtuvo 4.019 pasajeros, un total de 51 vuelos, más o menos se dio un incremento del 57% en este sector del aeropuerto. También tenemos datos que vía terrestre por el Cajas ingresaron 24.257 vehículos durante estos cuatro días de feriado, que más o menos da como promedio 6.000 vehículos por día, y en promedio habitual se tiene 3.000 automotores diarios. El total de vehículos más o menos fue de 40.000 el que se tuvo en el dato. También otro dato relevante que tenemos es la seguridad, que pese al gran aforo y al gran número de visitantes que obtuvimos, se registró nada más que 39 accidentes de tránsito. También el turista siempre nos destaca que Cuenca sigue siendo ese destino tranquilo, les gusta su gastronomía, su cultura, su centro histórico, su gente, el orden, la limpieza que obtuvimos, se sumaron a este contingente 330 hormiguitas chúas, que tuvieron toda la ciudad limpia a primera hora. Ellos estaban activos 24 horas, cabe destacar esto de aquí. Y el día de ayer, a través de la rueda de prensa, el alcalde estableció también y mencionaba sobre una comisión econometrista para obtener datos más cercanos a la realidad, ya que el modelo anterior y que se empleaba no era tan certero y tan acercado a la realidad. Hablamos de datos económicos. De datos económicos, sí. Y de las proyecciones de gastos también que hemos obtenido. A todo esto también queremos hacer un agradecimiento especial a los compañeros de control y seguridad, tanto de la corporación municipal como de las entidades de gobierno, como son Guardia Ciudadana, Consejo de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, bomberos que prestaron su contingente y estuvieron siempre dispuestos a colaborar con nuestra ciudad. Incluso el evento preferiado que tuvimos es el evento de Fonsi con un aforo de alrededor de 25 mil personas, que la Policía Nacional dio su contingente de alrededor de 120 efectivos que nos acompañaron, aparte de toda la corporación municipal. Erick, ¿qué pasó en el tema de Fonsi? O sea, es cierto, ese dio el concierto, un concierto muy agradable, de mucho impacto, muy bonito la escenografía, pero la inconformidad de los ciudadanos que concurrieron al estadio es en el ingreso. Largas colas, ¿qué pasó? ¿Por qué se abrió tan tarde el ingreso al estadio? Esto de aquí estaba contemplado la apertura de puertas para las 4 de la tarde, pero el tema aquí es que, claro, efectivamente ingresaron muchas personas como estudiantes, personas que no laboraban ya que este día era un día normal en la semana. Entonces, se dio una gran afluencia en el horario de las 6 y media en adelante. O sea, las puertas se abrieron a las 4. Las puertas se abrieron a las 4, pero empezó el ingreso de las personas a las 6 y media. Entonces, favorablemente ingresaron muchísimas personas que, como menciono, son personas que tienen en la tarde días libres o tal vez se manejan por turnos, o a su vez estudiantes, que incluso nosotros llevamos el operativo de control a las 3 en punto. Y estaba ya la gente haciendo filo, que incluso verificamos las entradas, las salidas. Pero para corregir este inconveniente que obtuvimos, se activaron puertas alternas en las cuales se logró el ingreso masivo y se solucionó este inconveniente. Se activaron tres puertas, principalmente para pista y box, que fueron las que más inconvenientes nos dieron. Y solicitamos también un contingente de la guardia privada para que nos ayude a verificar el ingreso de objetos no permitidos en el estadio. Entonces, esto favoreció y se logró ingresar a toda la gente, a la gran mayoría, incluso ya para el momento que media hora antes que se presente el artista, ya estaba toda la gente adentro del estadio. Estuvo el aforo completo en el estadio. Fue un éxito total este evento. ¿Y la evacuación del mismo? La evacuación del mismo también se tomaron ciertas medidas, se abrieron todas las puertas y se iba evacuando de manera progresiva. Y al tener un gran aforo ya por la estructura en sí del estadio, pues ya son temas que no se podría garantizar o controlar de esta manera. Pero nosotros siempre estuvimos prestos con nuestro contingente de seguridad en todos los puntos, no se registró mayor novedad o altercado en el evento. Al igual que los otros eventos. Se han dado cifras, usted decía, por ejemplo, la gente que llegó en vuelos, la gente que vino en vehículos, ¿se tiene una idea de cuánta gente circuló en la ciudad? Porque vimos, por ejemplo, el día 2, el día 3, era mucha la cantidad de gente que circulaba por las calles céntricas de nuestra ciudad. Claro, incluso se hizo un plan piloto con... ¿La peatonización? Un plan piloto de la peatonización. ¿Qué resultado les dio? ¿Cómo vieron? Fue un éxito total, ya que desde la calle Larga, desde la Benigno a Malo, se obtuvo la peatonización. Se hicieron un circuito. Y en la de Paso 3 de Noviembre también se... Y el Parque Calderón también. Y el Parque Calderón. Entonces, todo este espacio, incluso tuvimos un acercamiento con moradores, con propietarios de bares, y ellos estaban muy de acuerdo, incluso se prolongó el horario hasta las 4 de la mañana, porque fue un éxito total. Todo esto gracias a la Fundación de Turismo del municipio de Cuenca, a la EMOV, a la Dirección de Gestión de Movilidad, que facilitaron y nos ayudaron para este tema de la peatonización. Asimismo, se tuvo un contingente de seguridad, ya que hubo muchísima gente, se dieron eventos a través de la calle Larga, y en eventos de, se podría decir, de gran aglomeración, se obtuvo un dato de alrededor de 215.975 personas que disfrutaron todos estos eventos. Solo hablamos de eventos de gran magnitud. Aparte de eso, tuvimos noches cuencanas, eventos de los vallenatos, el evento del Parque Iberia, el evento que se dio aquí en la Remigio Crespo, organizado por la Prefectura, que esos son uno de los más grandes. La elección de la Chula Cuencana también, que fue un gran aforo que se manejó, donde nosotros estuvimos presentes con nuestro equipo operativo interinstitucional, realizando operativos de control. No se dieron desmanes. No se dio ningún desmán, todos los datos han sido favorables, en realidad no hay datos que llamen la atención, no ha habido nada negativo para nuestra ciudad. Más bien con la comisión que estableció nuestro alcalde, de los econometristas, nos ha dado valores ya bastante certeros sobre esto, se tiene una cifra de alrededor de 40 millones de ingresos para la ciudad, durante los días de independencia, Día de los Difuntos, que se ha manejado en este feriado. Así como también este documento revela un número bastante favorable en tema de visitas, alrededor de 275 mil personas, todo esto menciona sobre las entradas al aeropuerto Marisca a la Mar, los vehículos ingresados por el Cajas, Azogues y la parroquia de Tarqui también. El incremento de tráfico habitual se dio en un 34% comparado con días convencionales, que es algo favorable que interviene para nuestra activación económica como ciudad, ya que años anteriores no se ha visto esta gran afluencia de gente para nuestra ciudad. Ha sido un éxito rotundo. También los ingresos turísticos que se ha tenido son bastante buenos, alrededor de 15 millones. Se ha dado una ocupación hotelera de alrededor del 99%, incluso cabe destacar que las personas que paseaban por el centro histórico se daban una vuelta o en zonas un poco más alejadas. Se podía observar que ya no había espacio para hospedarse, no había para nada espacio. Incluso nos mencionaban que algunos de los artistas que nos han visitado querían hacer cambios de hoteles o irse a otros, pero en realidad no se consiguió vacante en ningún otro. Todo estaba casi completamente ya. ¿A full? A full todo. ¿Qué bueno? Sí. ¿Se vivieron fiestas en paz? Sí, se vivieron unas fiestas en paz. Fue muy bueno para nosotros. También el tema que se consideró aquí, es importante mencionar que se considera 90 dólares más o menos el gasto por persona. Bueno, entonces creo que la gran mayoría de personas tuvieron unas proyecciones y gastos superiores a este monto. Falto comida nomás. Hubo dificultades, la verdad. Exactamente. En muchos de los lugares se acabó la comida. Sí, en la rueda de prensa también que convocó el nuestro alcalde, invitó a los representantes de mercados, incluso nos decían que ellos normalmente venden seis chanchos que venden, seis en temas de hornados y todo eso. La venta superó, creo que han vendido como 18. Entonces estaban muy agradecidos. Dice que estas fiestas fueron un éxito rotundo. Una locura fue el tema de la gastronomía a todo nivel. Y el que no vendió es porque no estuvo buena la comida nomás. Ese es el tema. Erick, muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos un informe de cómo se dinamizó la parte económica que era la situación preocupante aquí en la ciudad de Cuenca. Un gusto Rubén, muchas gracias. Gracias a Erick Gutiérrez, director de gestión de riesgos, comunicándonos sobre cómo se desenvolvieron las fiestas en nuestra ciudad, las actividades que se desarrollaron, el plan de contingencia que se armó y que en definitiva no hubo mayores novedades aquí en nuestra ciudad. Son las siete con quince minutos. Vamos a hacer una pausa en este momento. No se olviden nuestra línea de denuncia 095-883-1648. Somos la voz de los que no tienen voz. W Radio recepta tus denuncias al 095-888.